Hoy comamos y pepamos, y cantemos y orguemos, que mañana enlugaremos. Por honrar de santandrello, haremos los dones de anjos, que embutamos estos anjos, recatemos este bellello, que costumbre y que consello, que todos hoy nos atemos, que mañana unaremos. Honremos a tan buen santo, porque el hambre en nuestra coro, tomamos a cacapora, que mañana hay grande planto, tomamos, bebamos tanto, hasta que nos reventemos, que mañana ayudaremos. Bebe prasmas tu veneto, beba pitre y olorrente, bebe tú primeramente, quitarnos hasta este preto, en vez de bien de deleto, taca taca, te veremos, que mañana ayudaremos. Tomemos hoy que has hallado, que mañana viene la muerte, bebamos, tomamos fuerte, vámonos para el ganado, no perderé los bocado, que comiendo nos iremos, que mañana ayudaremos. ¡Gracias!